Este país se llama Lesoto, su selección quedó fuera del Mundial, el país queda adentro en el medio de Sudáfrica. Y hasta allá fuimos a compartir nuestra manera de celebrar con dos millones de hinchas disponibles para que los lesotenses se enamoren de Chile y seamos más alentando ahí en el Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!